El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inicia reconstrucción de carretera para aumentar la intercomunicación entre las provincias hermanas Mirabal y Esfayat. El sacerdote salesiano Enrique Castillo, párroco del Santuario Corazón de Jesús, puso en manos del Creador el inicio de los trabajos de esta importante vía. Para que con tu protección superemos todas las dificultades de la vida y veamos cumplidos nuestros deseos y lleguemos felizmente al lugar de nuestros destinos. Las gobernadoras de las provincias Esfayat y hermanas Mirabal destacaron el interés del presidente Luis Abinader de resolver problemas de intercomunicación vial como este. Los caminos vecinales que están próximos aquí al cruce, que serán intervenidos, serán afaltados y muchos barrios de Moca que tenemos solicitudes hace ocho meses, pero que ya se le va a resolver. Para eso todos ustedes están aquí, para darle solución a las necesidades. Y esta obra que nuestro presidente en el día de hoy se va a iniciar es producto del apoyo que nuestro presidente está dando. El ex senador de la provincia Esfayat, Andrés Bautista García, y el actual senador de Esfayat, Carlos Gómez, destacaron la importancia de esta obra. La reconstrucción de esa carretera, y lo que se está construyendo, que es el cruce de chero, que ha salido de mucha gente, esto va a ser una fruta que va a impactar positivamente. Esta es una obra que ha sido anhelada por mucho tiempo por esta comunidad, pero hay muchas obras más que el gobierno está haciendo, justamente aquí atrás se está construyendo el impalme. Esta obra ha sido demandada por años por residentes en las provincias hermanas Mirabal y Esfayat. En Boca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Objetivo 5.